¡Ay! Después de un rato de jugar, por fin de regreso a mi casita para poder descansar y... ¿Cómo? ¿Y ese señor qué hace en mi casa? ¿Hola? Hola, disculpe, ¿qué necesita? Bueno, pues estoy viendo que está poniendo unos cosas aquí en mi casa, ¿qué está haciendo? Ah, sí, claro, ¿usted es el dueño de esta casa? O bueno, ¿antiguo dueño? ¿Cómo que antiguo dueño? Pues ya está en mi casa, ¿no? ¿Cómo estás viendo que está la puerta? Mira, hasta tengo la... la llave... ¡No abre mi llave! Así es, porque ha sido causulado, señor Gatorronron. Lleva 10 años sin pagar la renta. Y por decreto de nuestro superpresidente streamer Oslo, está suspendida su vivienda aquí. Tendrá que irse a otro lado. Oye, pero yo ni siquiera tengo 10 años, todavía no llego a eso. ¿Cómo que tengo 10 años sin pagar? ¡Chample! Entonces, desde antes de que usted naciera, debe la renta. Entonces, lo siento, me tengo que ir. Tengo que cruzar más casas. Bueno, adiós. Pero, pero oiga, ¿dónde voy a vivir? No sé, puede dormir en cualquier lado. Si quiere, yo le presto esta caja. Si desea. Bueno, esa caja me puede servir. A ver, préstamela. Toma. Ay, Chample, oiga, pero aquí va a ser mucho frío. Déjeme entrar a mi casita. No, lo siento. Adiós. Ay, Chample, chicos, me clausuró mi casa. ¿Por qué no puedo entrar aquí? La llave no abre. Tiene candado. Está clausurada. ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo dónde vivir. Ay, no puede ser. No le puedo decir a la princesa Kimmy porque sus papás se enojan si ven que hay un gato en la casa. Me dijo que a su papá no le gustan los gatos. Bueno, voy a tener que regresar al parque. A ver si por ahí puedo hacer algo. Descansar en la banquita. Dormir en la tierrita. O bueno, si no, en algún lugar de los columpios. ¿Por qué? Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Que no tengo casa. No tengo nada, chicos. Solamente una cajita que me dio ese señor. Ay, no, 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 chicos. Voy a tener que dormir aquí en el parque. Pero bueno, a ver, vamos a preparar por aquí mi camita. Ay, esta zona está bastante rara. Chample, chicos. Bueno, ya tengo mi cajita puesta. Ahora tengo que... ¿Cómo? Gatito, ¿qué estás haciendo aquí? Dante, ¿qué haces aquí en el parque tú? Yo estoy aquí porque estabas en mi nueva... mi nueva casita. Pues pasé por aquí porque yo soy un perrito y doy paseos matutinos. Me gusta mucho el parque. Pero tú, ¿qué haces dentro de esa caja? Bueno, es que fui a mi casita de regreso del parque porque estaba jugando y un señor estaba clausurando mi casa. Y pues ya no tengo casa. Entonces me dio una cajita. Y esta cajita es mi nueva casa. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando, gatito? Ay, Chample. Sí, ya no tengo en dónde vivir. Y mira, ya se está haciendo más de noche. Voy a tener que dormir aquí en el parque. Sí, gatito. Yo te ayudaría de alguna forma. Pero... Ay, tú sabes que mis papás son perritos y no se llevan muy bien con los gatitos. Sí, santo. Me pueden dar una mordida o algo, Doguito Dante. Mejor me quedo aquí. Bueno, aunque la princesa Peach me podría ayudar, pero... Ay, no. A lo mejor y sus papás se enojan. Chample, gatito. Es mejor que vayas y me digas. No pierden nada intentándolo. ¿Estás seguro? Sí, claro que sí. Pero, oye, disculpa. Es que me tengo que ir porque ya se está oscureciendo y tengo que ir donde mis padres. Chample, gatito. Está bien. Nos vemos luego, Doguito Dante. Voy a intentar seguir tu consejo. ¡Oh, mira! Ahí va la princesa Kimmy. ¡Así va! ¡Ay, qué rico mi heladito! ¡Chao, Doguito! ¡Hola, princesa! ¿Por qué se fue Doguito? Bueno, dijo que tenía que hacer unas cosas, no sé qué cosas, pero se veía que tenía prisa. Ay, sí, sí parece. Pero, gatito, ¿y tú qué haces acá? ¿Y por qué estás con esa caja? Bueno, es que ya se está haciendo de noche. Mira, ya se prendieron las luces de aquí del parque. Ah, sí, sí, lo vi. Pero, gatito, pues, ¿qué haces aquí? ¿No es muy tarde? Ah, sí, pero es que yo ya no tengo casa. ¿Qué, gatito? ¿Cómo que no tienes casa? ¿De qué estás hablando? Bueno, es que un señor llegó a mi casa y la estaba clausurando, entonces dije, bueno, déjeme vivir un ratito ahí. Y me dijo, no, gatito, vete de aquí porque esa casa ya está clausurada para siempre. Entonces, me dio una cajita y ahora tengo que vivir en esta cajita. ¿Qué cosa, gatito? ¿Me estás diciendo que te quedaste sin casa y estás viviendo acá en el parque? ¿Y, Sam? Tú estoy viviendo aquí en una cajita en el parque. Bueno, este es mi primer día. Ay, gatito, no, pero es que eso no está bien. ¿Cómo te vas a alimentar y no te vas a poder ni bañar ni dormir bien? Pues no, pero es que no tengo otro lugar a donde ir, Princesa Kimi. A ver, déjame pensar, este... Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, gatito, ¿sabes? Ya lo pensé un poquito y creo que sería mejor que te vengas a vivir conmigo. ¿En serio? Pero oye, ¿tus papás no les gustan los gatitos? Si me encuentras, ¿se pueden enojar? Pues sí, gatito, pero es que no te puedo dejar aquí. Además, no necesitan enterarse. Si te escondemos bien, puedes vivir tranquilamente. Chample, tienes razón, Princesa Kimi. Si no me encuentras, no se pueden enojar. Exacto, gatito, porque ya es muy tarde y mira, hasta la luna ya salió. Chample, sí es cierto. Entonces vamos, Princesa Kimi, córrele que... Ay, ya está empezando a hacer frío. Sí, gatito, vamos, de una vez rápido. Chample, ¿estás tu casa, Princesa Kimi? Ay, gatito, como si no lo conocieras. Ya sabes que esta es mi casa. Ay, es que está más bonita de lo que recordaba. Pero a ver, déjame, me quito la cajita por acá. Y ahora sí, Princesa Kimi, ahora ya puedo entrar contigo. Muy bien, gatito, pasa, pasa. Siéntate como en tu casa. Ay, está súper bonito. Mira, aquí me puedo sentar a ver televisión. Claro que sí, gatito, y puedes prender la televisión también. Exacto, hasta puedo poner YouTube y ver los videos de gato ron ron en Minecraft con la Princesa Kimi. Claro, gatito, y tengo la consola para que juegues al Fortnite y pongas tu código gatito en la tienda de Fortnite. Uy, es verdad, o si no veo mis videos de Fortnite y de gato ron ron en Fortnite con la Princesa Kimi. Exacto, gatito. Así que mira, y acá también está la cocina para que te puedas preparar lo que tú quieras. Es verdad. Oye, ¿pero en dónde voy a dormir? Ah, pues muy fácil. Ven conmigo, vamos al segundo piso. Uy, nunca había visto tu casa por dentro. Está súper épica. Ay, gracias, gatito. Y mira, hay varias habitaciones. Aquí hay una. Te puedes quedar a dormir aquí. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue esa Princesa Kimi? Hija, ya llegué a casa. ¿Dos dos? Gatito, ¿y mi papá? Me debo esconder. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? No sé, gatito, en el baño, en el baño. En el baño. A ver, me escondo. ¿Dónde estás, hija? Hola, hija. Hola, papá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, hija. Disculpa, dame permiso. Es que voy a lavarme las manos, hija. Pero, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque hay pelos de gato, hija. Soy alérgico a los gatos. Es que lo que pasa es que acaricí a un gatito en la calle y por eso hay pelos, papá. Sí, es por eso. Pero no puedes entrar al baño. No, no, no. Hija, pero tengo muchas ganas de orinar. Dame permiso, por favor. No, papá. Lo que pasa es que justo acabo de entrar y estaba muy, pero muy mal del estómago. Demasiado mal. Y yo, ay, entré y pues el baño se atoró y estaba oliendo feo, papá. Entonces no puedes entrar. No le importa, hija. Yo con esta narizacita, papá, no huelo nada. Voy a entrar al baño. No, 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 papá. De verdad, de verdad te lo juro. No puedes entrar. No puedes entrar. No, no, no. No puedo entrar, hija, pero si es mi casa. Quítate de ahí. O si no, te voy a pegar con esto. No, 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 papá. Pero está bien, está bien. A ver, voy a entrar por aquí. Llego y voy a hacer un poquito de chichí. Ay, ¿qué? ¡Un gato! ¡Ay, prisas aquí a mí me encontró! ¡No me hagas el gato! ¡Date de mi casa! ¡Date de mi casa, gato! ¡Ven aquí! ¡Ay, chample! ¡Prisas aquí a mí me quiere pegar con la escoba! ¡Gato, déjalo! ¡Ah, chicos! ¡Pero aquí, gato! ¡No se olviden, todo mundo, de dejar su like y suscribirse! ¡Pero aquí, solté de mi casa! ¡Ay, también no olviden de dejar su like y suscribirse al canal de mis amigos en la descripción y ver todos sus videos! ¡Pero aquí, gato! ¡Ah! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal de mis amigos en la descripción!